Ey yo, me hice Barba Sound, el Swamway Ey yo, Barba Sound, show, caderas, yo voy en selecta, show Es el Swamway, show, me hice I, eh I Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Si quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Si quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana Barba Sound, te digo nadie le gana, dice, busca quien te psicoanalice Que tu mierda guay no me roce, no hables a voces Esto que no te desquicie, pero adelanta en que las vicias Barba Sound te vicia, duele pero es tu delicia Vives en un sueño pero te llamas Alicia Que no, hablas mal pero tu vida es ficticia Mi flow como caricias Si no me vengas con raro y una peli que no Bailo con mi guay pero con tu puna ni no Y fumo, huida con Barba Sound y no pitino Y vienen para la Warzone y la cobra, los finiquito Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Si quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana Baila como le da la gana, vienen a la paria, bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Quieren competir a Barba Sound, te digo nadie le gana Si no te digas que yo sigo con mi dancing Todos los guay de tu cruz son Ricky Martin Y es que vaya donde vaya hay algún tontín Chavalín, es el fin, tira pa' tu chan no aguantan puya Tengo mi guay, quiero nadar con la tuya Todos los manes formando la puya Pucha la cobra antes que te destruya Que nadie es tuya Soy puro danza, mira no me tumban ni con canga Ya barbas aún no lo aguantan, chica me encanta Cuando bailas entre tantas, mini mini falda y mini mini tanga Mira, mira y espanta, su ángel te lo canta Que por fuera cruz, por dentro está blanda Toma con una copa, pero ella bebe banda Y te fuma algún pit y también fuma Baila como le da la gana, vienen a la paria, va a bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que le va a partir la pana Si quieren competir ya barbas aún te digo nadie le gana Baila como le da la gana, vienen a la paria, va a bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Y si quieren competir ya barbas aún te digo nadie le gana Se saben que barbas aún no trata con gilí Ni con liquibuay que no saben lo que es la milí A mí me da igual y mi peña está chilín Demuestren lo que saben en el ritmo No digan que puede, si no hacen danza al competente Y están en su casa jugando contentes Y no, se comporten como liquibuay Porque saben que no hay manera de parar a barbas aún El fireboy con la cobra man Digo pa' todos los guay que hablan mal de nuestro clan Aparta ya que la batalla no me van Solo con el reggae no estamos ganando el pan Y se baila como le da la gana, vienen a la paria, va a bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Y si quieren competir ya barbas aún te digo nadie le gana Baila como le da la gana, vienen a la paria, va a bailar y fumar rama Escuchen a estos guay que van a partir la pana Quieren competir ya barbas aún te digo nadie le gana Chau! 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 Gracias.